El gobierno central descarta el almacén temporal centralizado de residuos radiactivos, el ATC, en Villar de Cañas, en Cuenca. En su lugar se van a construir siete almacenes temporales, eso sí, uno en cada central nuclear. Querían que aquí viniera la basura nuclear y nuestro agua se fuera a tu sitio. El agua empieza a quedarse aquí, ya hemos conseguido definitivamente, aunque hay amenazas en el futuro, espero que lejanas, pero las hay, hemos conseguido definitivamente desterrar el cementerio nuclear del mundo. A mí me parece una desgracia, una tragedia para la comarca de Villar de Cañas. Todos tenemos una postura claramente marcada, la hemos defendido y la vamos a seguir defendiendo. ¡Suscríbete al canal!